La innovación parte desde el año pasado con el primer proyecto de Corfo que ganamos, que fue crear una bebida a base de espirulina, quinoa y extracto de malta. Se que se está realizando hoy en día de tener una mejor alimentación, consideramos que el Froyati, los nuevos productos que se están lanzando en este evento, van a generar una mejor salud, un impacto también ambiental, ya que la idea es tratar de cuidar el medio ambiente. Todo va a ser relativamente virtual, operaciones, telemedicina, educación, información en la calle, seguramente ya no vamos a andar con celulares, vamos a andar con unas gafas mucho más livianas, el cual me va a entregar información por todas partes. Luego, saber dónde viene una micro, saber el clima. Sonic Drops es una cabina de inmersión sensorial para la optimización del descanso. Funciona en base a tecnologías de luz, vibración y sonido, y permite al cerebro llegar a un estado tal que luego de 20 minutos, sale la persona completamente renovada, refrescada, con todas sus capacidades optimizadas. Las sociedades que se desarrollan bien son aquellas que son capaces de pensar prospectivamente o pensar en el largo plazo, y por lo tanto, conversar hoy día sobre los 80 años, futuros, muchos pueden pensar que es adelantado y al revés, creo que está un poco tarde para llegar a pensar ese Chile del futuro. Conocimiento, esa es la palabra, nosotros hasta ahora hemos vivido de la explotación de recursos naturales, pero el día que a esa explotación de recursos naturales le agreguemos conocimiento, tenemos una posibilidad en realidad de hacer este desarrollo sustentable. Yo creo que la comida lo es todo, creo que los niños, las nuevas generaciones, se merecen entender y saber y aprender acerca de la comida. Que Chile tiene una gran oportunidad de transformarse a agricultura orgánica, a tener una pesca que sea sostenible, un país que crece comiendo mejor, es un país más inteligente. Yo creo que la industria creativa va cada vez más dirigida a la generación de contenidos. Yo creo que la generación de plataformas está yendo más rápido que el contenido. Y en algún minuto van a tener que empatarse, si no vamos a terminar teniendo plataformas sin contenido que no tienen ningún sentido. Y yo creo que si el chileno logra plasmar la creatividad de los memes que tiene hoy en día a la vida y a ponerla al servicio de lo que está pasando hoy en el mundo, seríamos una de las potencias creativas más grandes del mundo.